hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a su canal de robótica impresión 3d y algo más los invito a que apoyen mi trabajo suscribiéndose a mi canal y activando la campanita muchas gracias bueno amigos y amigas en este vídeo nos vamos a meter con un proyecto un poco más avanzado va a ser de un carrito muy completo vamos a utilizar una aplicación bluetooth lo primero que vamos a ver es que vamos a necesitar estas partes impresas básicamente son dos partes impresas y los soportes donde van la batería y donde va la tarjeta Arduino Uno vamos a necesitar en este caso para los bombillos de adelante dos leds verdes para las estacionarias cuatro leds de 3 milímetros amarillos en este caso que van dos adelante y dos atrás vamos a necesitar dos leds de 5 milímetros rojos para las luces traseras y vamos a necesitar cuatro motor reductores de los baratos ya sean de doble eje o de eje sencillo en este caso pues utilice diferentes porque no tengo todos de doble eje vamos a necesitar también un driver L298 un módulo HC06 la tarjeta de Arduino uno que la tenemos acá la genérica y un porta baterías ya sea de dos tres o cuatro baterías 18650 como es este caso es un proyecto muy bonito muy completo y económico realmente porque los materiales no son tan costosos para ensamblarlo vamos a ubicar los leds directamente los vamos a soldar acá podemos ver las soldaduras voy a explicar las conexiones en el diagrama de conexión así que no me voy a detener mucho en este paso voy a colocar estos leds acá voy a utilizar esta tarjeta simplemente por organizar un poco las conexiones y voy a conectar estos motor reductores los voy a conectar al driver L298 estos está la parte delante del carrito estos dos motor reductores que son el derecho y estos dos motor reductores que son el izquierdo van compartidos significa que van en esta conexión del driver L298 y estos dos derechos van a esta conexión porque este es el frente del carrito vamos a conectar de esa manera vamos a conectar estas baterías al driver L298 y del positivo de los 5 voltios del otro extremo del L298 vamos a alimentar el arduino a los 5 voltios vamos a conectar esta tarjeta que es un módulo hs06 lo vamos a conectar al arduino respectivamente y los pines de control del driver L298 los vamos a conectar al arduino 1 eso lo vamos a ver en el diagrama de conexión vamos a utilizar acá unos tornillos milimétricos de 3 milímetros para ajustar los motor reductores al chasis y vamos a conectar este busser de 5 voltios que nos va a servir para la bocina del carrito y vamos a comenzar ahora a proceder con tapar el carrito acá vemos la tapa esta impresa en 3d ya tengo pegados los leds tanto los delanteros como los de atrás y podemos ver las estacionarias ahora procedemos a tapar el carrito pero antes vamos a colocar aquí las baterías aquí ya colocamos las baterías ya tenemos todo conectado aquí ya lo hemos tapado ahora procedemos a colocar las llantas para controlarlo vamos a utilizar una aplicación de bluetooth que es libre la voy a dejar en la descripción del vídeo aquí vemos la aplicación que se llama bluetooth rccontroller vamos ahora a tocar acá la configuración vamos a conectar seleccionamos el módulo hc06 y esperamos que esto se ponga verde después de esto vamos a ver si funciona la luz de adelante podemos ver que funciona ahora vamos a girar un poquito y vamos ahora a ver la luz de atrás también funciona vamos a ver ahora la bocina vemos que también está pitando ahora vamos a ver las estacionarias podemos ver que están funcionando las estacionarias y ahora acá le damos velocidad aumentamos o disminuimos velocidad vamos ahora a ver que va hacia adelante ahora vamos a ver que va hacia atrás va hacia la izquierda hacia la derecha vamos ahora a bajarlo aquí y vamos a dar un giro a la derecha prender luces de atrás ahora las estacionarias vamos ahora a girarlo hacia adelante hacia atrás también podemos controlarlo con el acelerómetro que está en esta parte donde dice acelerómetro control si desean pueden ver cómo se hizo el código muchas gracias aquí vemos el diagrama de conexión vamos a conectar las cuatro baterías 18650 que suman más o menos 16 voltios al más 12 voltios del driver L298 vamos a conectar el negativo a GND del driver y también al módulo de arduino en GND vamos después a conectar los 5 voltios regulados que salen del driver L298 lo conectamos al pin 5 voltios del arduino 1 para alimentarlo vamos luego a conectar los 5 voltios del driver L298 vamos luego a conectar los pines del L298 el NA que es el que habilita el motor izquierdo al pin 3 del arduino IN1 al pin 12 del arduino IN2 al pin 9 del arduino IN3 al pin 13 del arduino IN4 al pin 8 del arduino INB al pin 11 del arduino el que habilita 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 el motor derecho esa es toda la conexión aquí tenemos la conexión de los LED y del módulo bluetooth HC06 y del buzzer el BCC del HC06 va a 5 voltios el GND va negativo TX va al RX del arduino y RX del módulo bluetooth va al TX del arduino el pin 6 va al positivo del buzzer y el otro extremo del buzzer va negativo vemos también que del pin 7 del arduino va al LED verde después vemos que el pin 4 del arduino va al LED rojo que son las luces de atrás y por último el pin 10 va al amarillo que son las estacionarias podemos utilizar también acá unos transistores 2N3904 si queremos que orillen un poco más los LED esa es toda la conexión aquí podemos ver el código de arduino el motor izquierdo es el canal A el motor derecho el canal B incluimos una librería que se llama MotorChill R3 va a estar integrada acá en el código y definimos los pines que van para la luz delantera que es el 7 para la luz trasera que es el 4 para las estacionarias que es el pin 10 y para el buzzer que es el pin 6 después de esto configuramos unas variables globales que vamos a utilizar en el programa en la configuración inicial definimos que pines vamos a usar como salida y acá en la función principal lo que decimos es que mientras esté disponible la salida serial vamos a obtener en la variable comando lo que recibamos a través del bluetooth si recibimos una F por ejemplo es que debemos ir a la función adelante y este velocity tiene que ver con el motor A y este con el motor B de esta manera podemos hacer las diferentes funciones en el carrito en este caso ir hacia adelante ir hacia atrás rotar a la izquierda, rotar a la izquierda, rotar a la derecha, parar, adelante a la derecha, atrás a la derecha, adelante a la izquierda, atrás a la izquierda y aquí definimos cuando encendemos la luz delantera en este caso la apagamos la luz trasera la apagamos y acá las luces estacionarias configuramos una bandera en verdadero y una bandera en falso según para encender o apagar las estacionarias vamos a utilizar la función milis para no dejar congelado el programa en ningún momento aquí encendemos el buzzer o lo apagamos y acá en caso de que sea D apagamos todo acá por default obtenemos la velocidad del 0 en este caso al 9 pero vamos a no tomar ni el 0 ni el 3 simplemente vamos a tomar desde el comando en caso de que sea 48, 49, 50, 51 lo vamos a desechar y solamente vamos a tomar del 52 al 57 me aseguro que la velocidad no sea tan baja para que el motor se pueda mover en este caso todo el tiempo que ha pasado 150 milisegundos cambia el estado de led para las estacionarias y aquí siempre obtiene intervalo de 500 milisegundos para estar leyendo lo que detecte del bluetooth eso es todo el código bueno amigos y amigas eso es todo los invito a que apoyen mi trabajo suscribiéndose a mi canal hasta un próximo video